Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la vida. Nosotros aspiramos en nuestro país, y particularmente en Sonora, a que cada escuela sea realmente una comunidad educativa. Una comunidad educativa en donde podamos difundir y transmitir el conocimiento, donde podamos transmitir la pasión y el amor por el saber, y donde generemos la conciencia y la idea de que el conocimiento es infinito y que requiere de nosotros disciplina, rigor, constancia, dedicación, para llegar a saber los elementos básicos y conocer algún campo determinado de ese conocimiento y de ese aporte científico y tecnológico. ¡Gracias!